Y arrancamos con la información, solitos se pusieron la reata en el cuello y ahora están pagando las consecuencias. Tremenda madrina le puso el presidente López Obrador, a la gobernadora de Chihuahua Maru Campos, a la ministra presidenta Norma Piña y a los demás ministros de la Suprema Corte. Y es que una vez más los conservadores se volvieron a coludir, ahora para no permitir la entrega de los nuevos libros de texto a las escuelas en Chihuahua. Una noticia que está dando mucho de qué hablar y que nos demuestra el conservadurismo y cómo a estos señores lo único que les preocupa es mantener el poder y tratar de derrocar a la cuarta transformación. Lo que nunca imaginaron es que el presidente López Obrador les volteara la tortilla y es que con una nueva estrategia todos ellos quedaron en ridículo. Todo inició familia porque la Suprema Corte de Justicia le concedió el freno a la distribución de los libros de texto en el estado de Chihuahua. Y como era de esperarse, a los ministros de la Corte están coludidos en esto. En este caso el ministro Luis María Aguilar Morales que una y otra vez ha generado sentencias y proyectos que perjudican a nuestra nación, pues le concedió este fallo a la gobernadora de Chihuahua, al gobierno de Chihuahua para no entregar los libros de texto. Escuchen familia las palabras de Maru Campos de cómo se expresa de los libros de texto. Ni siquiera los ha leído, es más, ni siquiera sabemos cuál es realmente su contenido y esta señora ya está hablando, ya está despotricando porque es politiquera, es politiquería pura lo que estamos viendo con esto del llamado virus comunista, de que los libros de texto van a generar a los niños que sean marxistas, que sean comunistas, que no les enseñan matemáticas, puras tonterías que tristemente se repite en los medios de comunicación y que políticos como ella, que solamente buscan su beneficio, que viven en su burbuja del privilegio, toman decisiones que perjudican al pueblo. Veamos lo que dijo Maru Campos este video que está circulando en las redes sociales. Es tan fácil como que ustedes le preguntan a los padres de familia si prefieren ellos que estén recibiendo esta basura de libros de texto o que mejor reciban a través de otras personas calificadas, profesionalizadas y capacitadas, pues una educación donde no se les obligue a los niños a pensar cierta ideología, donde no se les obligue a los niños a creer en ciertas condiciones de vida. Entonces yo te apuesto que los padres de familia dirían que lo prefieran hacer. Es tan fácil como que ustedes le preguntan a los... Pues ahí está familia lo que dice Maru Campos y parece que toda la información que ha dado el gobierno de México, pues pasa de noche o se la pasan por el arco del triunfo. Es por esta razón que el presidente López Obrador le tundió a la Suprema Corte de Justicia y a Maru Campos por la suspensión de los libros de texto. Y es que, ojo, están violentando nuestra constitución. Están interponiéndose al derecho universal que tienen todas y todos los niños de tener una educación básica y que ésta debe de ser obviamente otorgada por el Estado. Ellos están tratando de frenar este derecho humano que tenemos todas y todos en nuestro país y ahora resulta que se creen los defensores de la niñez. Por eso es que el presidente pues rompió el silencio, los dejó en total ridículo y ahora les cambió el juego. Porque está bien, el presidente respetará la decisión de la corte, esta suspensión que se otorga, esta decisión tomada y el presidente López Obrador Familia no meterá las manos en Chihuahua. Ahí es donde Maru Campos va a estar con la presión hasta arriba y como chucho con la cola entre las patas, pues va a tener que pedir apoyo porque no puede un Estado el generar la educación para los chiquitines. Veamos el video. que no avance la democracia, el Poder Judicial ayuda a las minorías y al conservadurismo. Acaba de dar a conocer un ministro de la corte de que no se pueden distribuir los libros de texto en Chihuahua. Estamos ante un caso especial de una gobernadora muy reaccionaria, conservadora, irresponsable y politiquera, que presenta una controversia para que no se entreguen los libros a los niños, a los estudiantes en Chihuahua y un ministro deshonesto ordena que no se distribuyan los libros, buscando dejar sin libros de texto a los niños y a los estudiantes de Chihuahua. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a respetar esa decisión, aun cuando es facultad del Poder Ejecutivo Federal, la elaboración, la distribución de los libros de texto. Es un mandato constitucional, pero vamos a detener la distribución de los libros de texto en Chihuahua. Y todo esto está sucediendo, por eso estoy llamando a que los ciudadanos piensen en que hace falta seguir avanzando en la transformación del país y que hace falta la renovación del Poder Judicial. Que lo mejor es que jueces, magistrados y ministros sean electos por el pueblo, no por la cúpula de poder económico, sobre todo, y del poder político, por los partidos. Que así como se elige al presidente, así como se elige a los diputados, a los senadores, se elija a los jueces, magistrados y ministros. Eso va a requerir de una reforma constitucional y para que se pueda llevar a cabo una reforma constitucional se necesita una mayoría calificada. Pues ahí está familia, también el presidente López Obrador hablando sobre el plan B, el plan C, que es importantísimo para que siga la transformación en nuestro país. Y como era de esperarse también familia, pues ya salió la ultraderecha a defender a Maru Campos, esta decisión que afecta a todos los chiquitines. Y aquí tenemos lo que comparte Marco Cortés. Desde que López Obrador ya no pudo imponer a la presidenta de la Suprema Corte para seguir manipulando sus resoluciones, en Acción Nacional advertimos que comenzaría la presión al Poder Judicial por la vía presupuestal. La Corte cuenta con las y los diputados del PAN y senadores también para defender su autonomía. Sale también Josefina Vázquez Mota. Todo mi respaldo a la gobernadora Maru Campos y a la Suprema Corte por actuar en favor del interés superior de la niñez. Y frenar en Chihuahua la distribución de los libros gratuitos que condenan a las niñas y niños a la ignorancia y al adoctrinamiento. No más violencia verbal, no más odio, ni descalificaciones desde Palacio Nacional. Imagínense ustedes esta decisión que como ya lo veníamos diciendo, mientras todo esto sucede, mientras el pianismo quiere tratar de frenar los libros de texto, las y los mexicanos estamos cansados de tanta politiquería que una y otra vez realizan día y noche para tratar de ganar algunos adeptos en las preferencias electorales. Y ahora resulta, porque ya les está pesando que el pueblo se entere de las cochinadas, de las marrullerías que se realizan por parte de los pianistas y también de las autoridades, que Norma Piña llamó a no relacionar al Poder Judicial con un nombre o un apellido, sino que ella dice que son todos y ninguno en particular. Pues claro que sí familia, la cabeza de la Suprema Corte es Norma Piña, por eso hablamos del Poder Judicial en su conjunto, porque tristemente los que están al frente de la Corte y del Consejo de la Judicatura, que en este caso es Norma Piña, pues ya vemos que está cargada hacia un lado, no hay realmente un equilibrio en la Suprema Corte, sino que estamos viendo que los ministros de la Suprema Corte de Justicia en primera fueron elegidos por tema político en la Cámara de Senadores donde se repartieron los lugares de la Suprema Corte. Y no se diga en las magistraturas, en los juzgados, donde también los jueces y los magistrados, pues forman parte de la misma cochinada. Y aunque traten de decir de que el Poder Judicial Federal se está depurando, todos sabemos que hay mucho por hacer y ni se diga en los estados. Por eso, familia, es que el presidente, pues una vez más, llama al Plan C, porque es la única manera de poder darle un giro, de terminar con estos grupos de poder que solamente dañan al pueblo, como ahora sucedió en Chihuahua. Yo soy Pepe Ramírez y nos vemos hasta la próxima.